Con el respaldo de las autoridades del Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez, el Colegio de Médicos Ultrasonografistas presentó el primer Congreso Estatal de Ultrasonido, Usos y Necesidades del Ultrasonido en la Medicina, a realizarse en el Hotel Misión San Felipe de la capital oaxaqueña durante el próximo 25 y 26 de noviembre. Durante el Congreso se ofrecerán ponencias y talleres para fortalecer el conocimiento de los médicos especialistas, con costos de recuperación. Para mayor información pueden comunicarse al 777-225-4706 o a los números que aparecen en su pantalla, 951-186-8556. Jorge Estrada Escobar, presidente del Colegio de Médicos Ultrasonografistas, señaló que en esta primera edición se busca que el ultrasonido sea visto a través del arte, por lo que dijo fueron invitados 30 artistas oaxaqueños para presentar una exposición artística. Y para esta ocasión, de pronto, con uno de los colegas que tiene ese sentimiento y ese nexo con el mundo artístico, hubo la posibilidad de contactar a dos, que le decía Abraham, personajes bíblicos, de pronto Abraham y Pablo relacionados con el arte, donde nos nace la idea de que puede ser, puede funcionar el que el ultrasonido sea visto a través de los ojos del arte también. Y por eso la invitación directamente a Abraham y a Pablo, que hoy está representado por la arquitecta Isabel, por supuesto, y también nuestro artista Francisco Berastegui, formamos esta idea conjunta y le damos cierto detalle, podríamos decirlo así, válgase la expresión, detalle artístico al evento que vamos a tener en los próximos días de noviembre. Para esto, sin duda, tengo que enfatizar el agradecimiento al presidente municipal, José Antonio Hernández Prada, por el apoyo, sin duda, que siempre es notable y siempre es necesario, en particular para el desarrollo del trabajo de este colegio. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.